Bueno, a ver, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, nos organizamos entre todos de los médicos, salud, educación y los compañeros del barrio que estamos sosteniendo los comedores. Para hacernos escuchar, son muchos reclamos en conjunto que tenemos. Uno es educación, salud, comedores, luz, agua, saltantes de muchas cosas. Entonces, hicimos una asamblea barrial y ya venimos haciendo tres asambleas en el cual decidimos enviar una carta para que nos escuche el municipio, el intendente, lo cual no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, la única forma que nosotros tuvimos ahora es hacer un corte para que puedan escucharnos nuestros reclamos. Porque mediante esta pandemia nosotros estamos sufriendo más. Uno. Como que agravó más la situación. Se agravó mucho más. No tenemos el pediatra en la salita. Los chicos están enfermando. Y para ir al hospital tenemos que sacar turno. Y el turno necesitamos internet. Internet no tenemos. Nosotros los que vivimos por acá trabajamos día a día. Entonces, como va a trabajar al día a día, nosotros no podemos salir a trabajar. Y no nos cuesta conseguir el internet para podernos comunicar. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Elizabeth. Elizabeth. Y con las tareas viene lo mismo. Ahora estamos acompañándonos. Hay maestros, hay médicos. Somos los vecinos. Estamos sosteniendo los comedores. Entonces, por eso es importante. Ayudándose una mano. Todos nos estamos dando una mano. Dimos un abrazo a la salita entre todos. Porque es la única forma de hacernos escuchar. Bueno, muchas gracias.